Hola, a continuación vamos a presentar y conocer el uso del Centro de Herramientas y Recursos para el Aprendizaje. La dirección web a la cual usted debe acceder es centrorrecursosuc.blogspot.com. Este Centro de Recursos de Herramientas y Recursos para el Aprendizaje nos ofrece una variedad de tipos de recursos, de tipo aplicación, apps educativos, de tipo evaluación, para la gamificación, para las herramientas de trabajo, imágenes e ilustraciones, recursos para infografías, multimedia, de tecnologías con realidad aumentada, recursos educativos generales, acceso a repositorios de información libres, a repositorios también abiertos de recursos educativos, a simuladores, a páginas web educativas, y a videos educativos. También en la página principal podemos ubicar las categorías que hemos mencionado y la cantidad de recursos que dispone en la fecha. Por ejemplo voy a ingresar al simulador que tenemos 170 simuladores. En esta ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, un laboratorio virtual de hidráulica, donde vas a contar con una breve descripción, y pues si quisiéramos tener mayor información, pues hacemos un clic en el nombre. También tenemos laboratorio virtual de prensa, esto en la industria gráfica. Tenemos simuladores para una oficina en instalación de máquinas eléctricas, laboratorios también de otras instituciones que nos permiten y nos han brindado los permisos para poder acceder a ella. Virtual Labs que permite el acceso a diversos simuladores. Y vamos a encontrar también simuladores de la Universidad de Colorado, orientadas a las ciencias, tecnologías, ingeniería y matemática. Por ejemplo voy a ingresar a una de ellas, como el PET, reacciones reversibles. Como mencionábamos, tenemos una breve descripción sobre qué consiste el acceso a dicho simulador. Y en algunos casos también tenemos un videotutorial donde nos explica sobre su uso. Si por ejemplo uno es docente de física o química, esto puede ser un simulador muy interesante para incorporar. En este caso, por ejemplo, tenemos la versión de este simulador. Hay una breve descripción, por ejemplo, nos dice que esta versión específicamente no es compatible con PADS. Puedo hacer un clic allí y me va a permitir acceder al simulador. Es necesario poder conocer también o leer el manual o el videotutorial sobre este simulador para poder también orientar a los estudiantes. Este es el acceso a ese simulador donde pues vamos a poder iniciar la experimentación. Vamos a poder aquí añadir más calor, por ejemplo. Podemos agregar acá también más moléculas en la cámara A y también incrementar en la B. Podemos obtener histogramas de la energía que se presentan, de la energía cinética y la velocidad, como también información de las especies. Entonces, como observamos, esto es uno de los varios simuladores que tenemos disponibles desde el Centro de Herramientas y Recursos. Podemos seguir buscando más simuladores desde la categoría seleccionada. Acá tenemos también, por ejemplo, propiedades de los gases, introducción de los gases, difusión. Hay una serie de diversos simuladores que, en función al tema que uno dicta, puede convertirse en potencial recurso educativo a incorporar en nuestras asignaturas. También hay para construcción, por ejemplo. Y bueno, los invito a revisar, a explorar y poder identificar algún simulador o, en general, algún recurso digital para el aprendizaje. De buen modo, si usted conoce de alguna de ellas, pues también agradeceríamos, nos lo haga llegar, para poder enriquecer y centralizar en este Centro de Herramientas y Recursos para el Aprendizaje que tiene disponible la universidad para toda la comunidad educativa. Muchas gracias por su atención.